¡Spartor! ¡Hola, Morita! ¿Cómo estás? ¡Spartor, escúchame! Ya llevamos mucho tiempo en esta aldea ¿No crees que ya es tiempo de irnos de acá? Porque estamos molestando mucho Además de eso, tus papás Se van a preocupar por ti Sí, Morita, yo digo que ya es momento De que volvamos ¡Morita! ¡Una pregunta! Llevo como cuatro dimensiones y nunca encuentro A mis papás Pero ya vamos a encontrar a los tuyos, Morita Cuatro papás distintos Y a ninguno encontré, chico ¿Cuándo voy a encontrar a mis papás? ¿Qué pasó? Yo te voy a ayudar en eso, Morita Pues que me da mucha tristeza tu historia Por eso me pongo triste No haces triste ¿Pero qué me querías decir? Que Morita, ya es tiempo de marcharnos De irnos, de salir Y buscar nuestro propio camino Tenemos que volver Bueno, sencillamente vamos a volver, ¿no? Ana es un poco filofófico Así es, Morita Morita, ¿pero tú no crees que hay que hablar con alguien antes de irnos? ¿O vamos a abandonar el pueblo y ya está? Que nadie se dé cuenta Yo creo que dejemos el pueblo ahí Porque vi un poquito de sangre Me vi un poquito de miedo No te voy a mentir Oye, ¿sabes de qué es momento? De un reto de like Un reto de like ¿Cuántos likes para el día de hoy, Spartan? Un reto de 180 likes 180 likes, chicos Así que apoyen mucho Si quieren un micrófono en el canal No se olviden de dejar su like y suscribirse La palabra del día de hoy es Dimensión Gracias Esa era la palabra, la verdad Pero se me fue lo de la boca Ah, bueno Así que, chicos Comenten dimensión En los comentarios Y les daremos un corazoncito ¡Vamos! Oye, morita ¿Qué pasó? ¿Cuándo crees que falte para llegar a casa? No sé Yo ya quiero ver a mi hermano y a tus papás Porque bueno, la única familia que tengo es a mi hermano O sea, a Raptor Nada más ¡Morita! ¿Qué pasó? ¡Esperate, esperate, esperate! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un portal ¿Qué hace un portal en medio de la... ¿También? ¿Cómo que canal? ¡Es no! ¡Es que es un portal! ¡Toma! ¡Esperate! ¡Estaba en medio de la nada! Oye, morita ¿No te parece un poco extraño Que un portal esté en medio de la nada? Escúchame, Spartor Escúchame Todas las veces que yo me he metido a un portal Me he ido a mil dimensiones La dimensión de la pandilla La dimensión de... No sé qué es esto La dimensión del otro Por favor No toques el portal Y no vayas a... No vayas a acercarte Y caerte dentro de él Morita Morita Espartor Me he ganado la tentación Morita Espartor Morita quiero ver una nueva aventura Espartor ¡Morita! ¡Espartor! ¡No! Chicos Espartor entró No, ustedes saben qué pasa Cuando entramos a los portales Ya voy por ti, Espartor ¡Ay, Dios! ¡Morita! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Muantate! ¡Muantate, Mureta! ¡Ay, tuve un mal sueño, Espartor! ¿Sabes? ¡Ay, soñé que... Soñé que nos íbamos a otra dimensión Pero dimensión de chocolate ¿No qué...? ¿Dimensión de chocolate? ¡Sí! Y todo se podía comer Tengo otro sueño, Morita ¿Qué sueño tuviste? Yo me fui a la dimensión de Pueblo Mermelada ¡Ah! ¡Esa dimensión! ¿Cuándo te iba a seguirle grabado? ¿Por qué necesitaba plan? ¡Sí! ¡No puede ser! Y que teníamos la casa de Ben y todo eso Pero bueno, animado ¡Morita! Me hiciste acordar a un amigo mío Que nunca se olvida de ese nombre ¡Ay, de Morita! Oye, ¿por qué estamos en medio de la calle así tirada? No sé, Morita Nosotros lo último que hicimos fue entrar a un portal, Morita Y aparecemos aquí ¡Ah! Me acaba de venir un recuerdo a la cabeza ¿Qué? Morita, ¿qué recuerdo te ha... ¡No! ¡Ah! ¡Morita! ¡Morita! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Morita! ¡Ah! ¿Qué te viste a la casa? ¿Qué te viste? ¿Qué? No pueden ser, Morita Espartor, me están viniendo muchos recuerdos a la cabeza ¡Ah! ¿Qué, Morita? Espartor, la última vez ¿Qué está lo de, Morita? La última vez que pasó esto es porque Nos metimos a otra dimensión Y esta no es nuestra dimensión Esta es otra dimensión Eso quiere decir que Aunque todo parezca normal No es tan normal Es otra... Esto no es de nosotros, Morita ¡No es de nosotros! Mira, hasta mi casa está medio... Mi casa está horrible Sí, tu casa como que me... Ay, como que la Morita de esta dimensión Está un poco rara, ¿no? Para sus gustos Yo creo que esta va a ser tu casa Oye, Morita ¿Dijiste eso y hasta se mandó a llover, ah? Morita Yo también tuve ciertos recuerdos ¿Qué recuerdos tuviste? Y es algo muy triste ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Aquí yo no tengo papás, Morita ¿Cómo? ¿Qué? No ¿Pero hay Raptor y Esparta? No, no tengo recuerdos de ellos aquí, Morita Al parecer nunca me adoptaron No, 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 eso es imposible Mira, mira, sígueme, sígueme, sígueme Raptor y Esparta estaban en esta casa La última vez que los vinieron a visitarnos Aquí deben estar ¿Raptor? Morita No hay nadie, Morita No tengo recuerdos ¿Cómo? Pero, yo sí recuerdo que Aquí, aquí Raptor sigue siendo mi hermano Pero ¿Raptor sigue? Pero no me adoptaron No tengo papás, Morita Eso quiere decir que en esta dimensión pasaron otras cosas Y quizás no estuviste en su camino Y por eso no te adoptaron No puede ser Morita No, no tengo papás Pero en tus recuerdos Perdón, en tus recuerdos En ninguno de tus recuerdos está que tienes al menos algún papá No, Morita Quedé como tú Ahora somos iguales Ey, ey Eso fue malvado ¿Por qué? Porque me tienes que restregar Aquí en cinco dimensiones Higo sin papás Pero, Morita ¿Acaso es que en esta? Para papás, para Morita ¿Qué? Ay, mi hijo ¿En esta es algo distinto? ¿Distinto? ¿Cómo así de distinto? ¿En esta tú Tú no No ¿No tienes recuerdos de papás? No Sí, digo Parece que todas las dimensiones nunca me quisieron Bueno Sí, sí Intenta, ¿no? Viajar por el mundo Así Las dimensiones Bueno, ni modo Lo peor de todo yo diría viajar por el mundo No, no Dimensiones Eso, eso Dimensiones Eso mismo ¿Sabes qué voy a hacer? No me importa ¿Qué? En esta dimensión Tengo que encontrar a mis papás Yo siento que Algo les pasó a mis papás Que están perdidos Por algún lado Y no pueden escaparse Entonces No Los dejan salir en ninguna dimensión Yo estoy segura que algo ha pasado de eso Y tengo que recuperarlos ¿Vos crees que tiene que haber una entidad malvada general De todas las dimensiones Para que se lleve a casa a tus papás Y que tú nunca los encuentres En ninguna dimensión Y en todas las dimensiones Estén sin papás Y estés sola Uy Muchas palabras Y una misma frase ¡Pero sí! Yo creo que Hay algo maligno Que Domina las dimensiones Y quizás tenga atrapada a mis papás ¡Ah! Tenemos que encontrarlo Morita Tenemos que entender esa dimensión Pero mientras tanto ¿Por qué todo parece lo mismo? Es que Morita es que es literalmente lo mismo Pero Con cosas distintas Es lo mismo pero distinto ¿Me entiendes? Lo mismo Es distinto Distinto pero lo mismo Pues sí Distinto es lo mismo Pero sigue estando triste Oye ¿Tú crees que quieren vender Las mismas hamburguesas Y los mismos tacos ricos? A ver Déjame Hay una hamburguesa ¿Quieres? ¡Quiero! 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 Toma Una pa' ti Y una pa' mí Muchas gracias Se agradece Lo que tenía ¡Ah! Yo tenía tres ¡Ay Bueno Está bueno Me dio de la otra ¡Ay! ¡Morita no! ¡Morita no! ¡Morita no! ¿Por qué me haces reír Espartor? ¡No! ¡Morita no! Ya vuelve Ya bien Perfecto Bueno No puede enfermarse bien Ya la matan ¡Ay! Escúchame Espartor Dime Morita Entonces Si esta es una nueva dimensión Y estamos En un nuevo mundo Que Tenemos que descubrir Porque tenemos Nuevos Nuevos recuerdos En la cabeza Eso quiere decir Que pronto esta ciudad Va a ser Aún más grande Y van a haber Más cosas ¡Sí Morita! Y van a haber Más aventuras Y van a haber No Espartor ¿Sabes cuál va a ser Nuestra misión más grande? ¿Cuál? Encontrar papás Para ti Así es Y para ti Bueno Descubrir Por qué mis papás Nunca están en las dimensiones Y hablar con Raptor A ver si te recuerda Sí Porque si tú lo recuerdas Y yo no lo recuerdo Es algo un poco raro Pero bueno Es que eso es muy raro Porque Raptor Sigue siendo mi hermano En esta dimensión Pero No Sale como que No tan adoptado Si no Eso está muy raro Yo ya no tengo papás Tenemos que descubrir Todo eso ¿Por qué? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque Espartor y Mona Se fueron a otra dimensión En Minecraft ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!